No, lo de... Opinión sobre lo que dijo Wescol Uy, no, pero este ma... Uy, parce Digo, con la tarjeta, ¿cómo va a hacer este video tan tarde? Es que opinión sobre lo que dijo Wescol y la comunidad LGTBI Uy, parce Que yo no quería hacer, la verdad, porque pues nadie quiso hacer el video conmigo ¿Qué pasó? Todo el mundo me decía, haz un video sobre lo que opinas de Wescol Sobre lo que opinas de lo que dijo Lo que yo opino de lo que dijo es que lo que dijo es una completa estupidez Nunca en mi vida él ha hecho sus comentarios Las veces que nos hemos visto nunca ha hecho un comentario así Si no, yo se lo hubiera dicho de una y de frente Pues porque yo soy así directo con todas las personas Es que un poco tarde, ¿no? Ya pasaron varios siglos Uy, parce, real Ya la gente le ha olvidado eso, weón Que considero mis amigos Entonces, si él hubiera hecho un tipo de comentario así Yo no tengo amigos que hagan ese tipo de comentarios Y ni siquiera que piensen de esa forma Decidí ofrecerle a Wescol Un espacio con la comunidad LGBTI Para que fuera una charla de sensibilización Yo no iba a reaccionar al debate Ni pensaba hacer un debate Porque ustedes saben que los derechos humanos no son debatibles Uno no puede debatir los derechos Ni la lucha de una comunidad que ha sido perseguida Y castigada durante tanto tiempo en la historia de la humanidad Entonces, le dije a él Vamos a hacer una charla de sensibilización Él dijo inicialmente que sí Luego salió con raras Entonces, pues yo le hablé a la comunidad La comunidad LGBTI también salió con raras Contacté activistas Contacté políticos muy importantes Contacté influencers Ninguno quería dar la cara Porque, pues, le tienen miedo a la comunidad de Wescol La realidad Nosotros somos una comunidad muy grande, parce Lo cual me parece algo aceptable Irrazonable Según las cosas que les han pasado Entonces, irrespetable, obviamente Ahora Pues el cambio no viene Si uno no se sale de la zona de confort Si uno La verdad, vean Yo creo que Nicolás Arrieta se enojó conmigo Y yo siento que él hizo algo falso Él me dejó de seguir Y dejó de hablar Y dejó de hablarme Cuando éramos buenos amigos En el momento que yo le dije Que yo ya no iba Que yo no iba a estar en su debate Voy a explicar y voy a decir la verdad El por qué yo no iba a estar en su debate Cuando pasó lo de la comunidad LGBTI Yo salí Y pedí perdón Hablé con gente Acto seguido Cinco días Después de eso A mí me escribe Nicolás Arrieta Después de que ya Dalas había sacado video Después de que todo el mundo Ya había sacado video Y yo estaba haciendo El streaming De terror O sea Yo ya me había olvidado De eso Y yo seguí con mi vida Y con mi trabajo Entonces Después de que a todo el mundo Se le olvidó De que ya hablaban De contratos De esto Y me dice Vamos a hacer un video Hablando de yo Papi la verdad Ahorita estoy muy ocupado Y no me interesa hablar De un tema Que ya hablé Eso sería revivir algo Que ya todo el mundo Está dejando pasar A mí no me conviene Que todo el mundo De que quede callado Para que yo salga a hablar de eso Y la verdad Es que ya me da pereza La verdad Ya me daba pereza Como 5 días 6 días Después de que todo Había pasado Todo el mundo Ya había tirado Yo para que me voy a sentir A debatir ¿Entiendes? Entonces yo diría No marica No me interesa Y hablé con Carlos Y yo dije Marica Ya que me siento Y me dijo Marica Es que no vamos a sentar Ahí después de tanto tiempo Real eso ya había pasado Hace mucho Ahorita veo lo de Karina Uno no se sienta Con las personas Y les explica Y les cuenta Oiga mire A mí me pasó esto Y por eso es que Sus comentarios Me afectan Hey los suscriptores Cuando vean gente Así intensa Pongan modo sub Ustedes solitos Y ya los liberan después Quiero destacar Juan Pablo Jaramillo Fue una de las únicas Personas que dio la cara Que quería dar la cara Él no es un representante De la comunidad LGBT La quería dar Como miembro De la comunidad LGBT Me comuniqué con él Hablé con él Le pedí disculpas También por algunas Actitudes inmaduras Que tuve en el pasado Y se las pidió También acá públicamente Vamos a hacer un video Chévere Explicando todo lo que Pasó Y que entendí yo También muchas cosas Parte de esto También Uy sí Pero la verdad La verdad Muy tarde Huevo No sea Nicolás Lo puedo decir Más temprano No A ver que dice La gente Es que ya Muy tarde De la verdad De la verdad De la verdad Gracias.